y muy buenas gente que tal como están sean bienvenidos al canal en esta ocasión estoy grabando de mañana ahora sí muy raro que grabe a esta hora primera vez que grabó la cámara no se ve tan mal de hecho bueno ahorita tampoco y la luz tan chida pero pues aún así no se ve nada mal primero antes que nada quiero dar dos avisos que tristemente va a haber unos cambios en cuanto al poner los clips el vídeo lo va a subir el vídeo de opiniones y voy a tratar de ponerlos con imágenes mejor porque porque resulta que me metieron un strike por el vídeo de ancalaer el primero que subí no sé si ustedes lo llegaron a ver el día sábado en la noche más o menos despuesito unas horas después de que se acabara el evento subí yo mi vídeo opinando sobre el tema de ancala f en contra de juni walker y pues puse clips como siempre lo suelo hacer del combate que es lo que pasa que que me lo reportaron por derechos de autor y me metieron un strike por ese vídeo el que subí el sábado entonces el día domingo decidí como reeditar el vídeo quité muchos clips solamente dejé dos clips uno de donde hay intercambio como de dos segundos y el del knockout y me volvieron a meter otra vez el derechos de autor esta vez sin strike que bueno nomás tengo uno imagino que me hubieran metido dos en el mismo día me hubieran dado la madre pero pues entonces para no estarle jugando tengo un pensado que no más pasa en esto con los eventos recién terminados que todavía no están los vídeos como tal en youtube de las cuentas de ellos entonces por algo han de ser así de tan estrictos en ese aspecto entonces no le voy a jugar tanto al chido ahí entonces lo que voy a hacer yo voy a intentar tomar los clips o vídeos a lo mejor de otras plataformas y tratar de sacarlo mejor en imágenes para poner imágenes en vez de clips este a mí no me gusta así pero pues tristemente el canal me lo pueden eliminar de hecho ya me eliminaron uno anteriormente antes de este canal tenía otro como con 500 suscriptores aproximadamente y me lo eliminaron y ahí tenía poquito tiempo subiendo vídeos ahí sí me lo eliminaron porque ponía clips muy largos pero ahora sí ya en este me ido corto y de hecho hasta con dos segundos me lo reportaron por derechos de autor entonces preferí mejor mejor prefiero no jugar no jugarla como tal y todo eso para llevármela bien entonces voy a intentar poner imágenes aquí del combate de un igual que bien calé y también voy a comentar algo del combate de jim miller en contra de gabriel el mogli benítez a mí no me suele gustar de este estilo a mí me gusta poner más el clip para que ustedes vean cómo está el show pero pues también no sé ahorita cómo está el show quiero investigar a ver qué de otra forma puedo hacer tengo entendido que hay una forma que es poner el clip más chico o sea ponerlo como un cuadrito como por aquí así chiquito donde diga yo que es prácticamente el 70 por ciento 80 por ciento de mi contenido y el 20 es el de ellos pero no sé bien si funcione si se vaya a ver bien tampoco es el chiste entonces voy a investigar a ver qué qué formas hay y yo creo que las voy a probar en otro canal para evitarme strikes en este y ver si ahí me los reportan pues no usarlas acá pero por el momento voy a poner imágenes para evitarme ese tipo de problemas y pues nada aquí en este vídeo lo que voy a hacer es como un resumen de lo que comenté en el anterior de ancalae y voy a mencionar un poco del combate costelar también para hacer un vídeo un poco también más largo y vamos a comenzar por ese combate costelar donde jim miller se enfrentó a gabriel benítez un combate realmente bueno un combate muy entretenido en mi opinión uno de los mejores combates de la cartelera miller a pesar de ser uno de los más veteranos dentro de la promotora es prácticamente salió y pues totalmente superior al mogli aunque aquí estaban como en igualdad de condiciones porque a pesar de que miller es muy veterano en la promotora gabriel benítez también tenía mucho tiempo que no se subía al octágono debido a una lesión de hecho duró 16 meses lesionado eso es algo muy feo porque una lesión tan larga y volver al máximo nivel no vuelves como te fuiste en pocas palabras vuelves como con con las habilidades un poco más abajo es obviamente necesitas volver a calentar empezar a agarrar ese ritmo que a lo mejor tenías antes de la lesión como tal jim miller con esa victoria que terminó ganando con un neck crank fue totalmente superior tanto en el combate de pie como en el combate del suelo realmente fue totalmente superior y eso que sometió a un peleador que también tiene muy buen suelo tiene muy buen nivel de jiu jitsu como es el mogli benítez realmente sorprendió fue muy bueno ese combate y pues está dejando en claro que jim miller todavía no está para campeón no sea no es para pensar en campeonatos pero si está mínimo para mantenerse dentro del de la órbita es de los de los pocos veteranos que se han mantenido con victorias de hecho es el que más victorias tiene dentro de ufc con 26 victorias dentro de la promotora y también es el que más combates tiene dentro de ufc con 43 combates entonces muy impresionante jim miller está dejando un legado muy imposible de alcanzar creo que de los peleadores que le siguen en cuanto a combates es andrea arlovsky que también que también peleó en esta cartelera y muy bien ahorita revisando solamente arlovsky es el que tiene la misma cantidad de combates que jim miller en esta promotora que es ufc es muy difícil mantener esa cantidad de combates dentro de la promotora aunque en victoria jim miller le saca un total de tres victorias arlovsky y vamos a ver quién de los dos se mantiene le preguntaron terminando el combate que contra quien se quiere enfrentar o qué quiere hacer en un futuro a jim miller y jim miller dijo que él quiere su sueño es pelear en el ufc 300 actualmente si mal no me equivoco es en abril el ufc 300 y miller quiere pelear en ese evento porque porque ya peleando en ese evento va a ser el único peleador en subirse al octagon en el ufc 100 en el ufc 200 y ufc 300 donde él ganó en el ufc 100 y ufc 200 él llegó a ganar en ambas entonces sería muy bueno que llegara a pelear en el ufc 300 y ganada sería el único peleador que peleó en esos tres eventos que es muy retirados porque son 100 eventos de pay per view de diferencia entre cada uno y aún así llegar y ganar es impresionante eso él mencionó que probablemente que él está dispuesto a pelear contra el que sea que mencionó a muchos peleadores ya veteranos de hecho muchos hasta retirados y hasta mencionó a brock lesnar porque él estaba comentando que él estaba dispuesto a todo para enfrentarse a alguien en ese evento entonces vamos a ver esperemos que de este combate que lo revisen y que él todo esté bien para que él pueda subirse al octágono en el ufc 300 le den un combate y pues nada verlo sería muy bueno y por parte del mogli benítez pues no puedo dar un contra quien me gustaría verlo porque pues como no están clasificados también es más complicado mencionar contra quien ya que hay una amplia gama de peleadores viene regresando de una lesión entonces lo mejor es que ahorita se revise que vaya viendo los pros y las contras que tuvo en este combate no lo vi tan mal en cuanto a nivel fue un combate muy duro muy muy físico este combate entonces él está llegando a buen nivel esperemos que agarre un combate también lo más pronto para que vaya agarrando ese ritmo que tenía antes de él dijo que este año también quería estar más activo esperemos que también agarre otros dos o tres combates este mismo año pero primero hay que esperar a que lo revisen y vean cuánto tiempo se va a tener que esperar hasta agarrar el siguiente combate y ahora sí pasemos al combate que más problemas me ha dado en este canal que es el combate estelar de la noche que es el de magomed ancalaep en contra de johnny walker y johnny walker no es el del whisky por si ustedes pensaban no no es el blue label bueno este combate prácticamente ancalaep ahora sí mandó al desierto a johnny walker para los que no entienden este concepto fue que en el primer combate este combate que se enfrentaron terminó en un no contest esto debido a que ancalaep le soltó un rodillazo ilegal en la cabeza a johnny walker y al momento que le estaban preguntando a walker bueno las preguntas para saber si estás bien le preguntaron que en dónde estaba y él se le ocurrió responder en un desierto entonces por esa respuesta los doctores mejor prefirieron que no saliera entonces el combate se quedó en un no contest ahí mucha gente estaba discutiendo si era un no contest o era descalificación ya que pasaba de los tres minutos el combate y para muchos era descalificación para ancalaep pero bueno el resultado fue un no contest y se dio la revancha lo antes posible esta revancha llegó apenas el día sábado y vimos a un ancalaep demostrando el por qué es uno de los peleadores más complicados y el por qué muchos lo estamos considerando como campeón ya en esta división de peso semi completo el mismo lo comentó que el primer combate le sirvió para ir viendo cómo tenía que prepararse para el segundo ya que johnny walker recordemos que no es uno de esos peleadores fáciles para para enfrentarse ya que sacan golpes de todos lados de hecho lo vimos por el inicio del combate donde sacó una patada muy sorpresiva que hasta los mismos comentaristas se sorprendieron y él muchos golpes así que es que él lo saca de su de como diciendo lo saca como un mago ahí de la manga abajo de la manga los tiene el vinci johnny walker y él como que los va improvisando durante el combate son ataques que muy pocas personas se los entrenan son muy pocos típicos entonces no los entrenan ese tipo de de ataques y suelen ser efectivos por esa razón después de este combate realmente walker pues ya no supo manejar bien el combate estaban manejando muchas patadas pero estaban viendo la esquina de johnny walker que cada vez que él soltaba patadas cuando ancalaep venía hacia él ancalaep lo remataba bueno le contra golpeaba y le estaba saliendo efectivo ese tipo de movimientos por lo que la esquina a walker le comentó quien cuando ancalaep esté yendo hacia adelante él no intente dar patadas que fue lo que pasó walker se le ocurrió dar una patada una patada baja la cual falló ancalaep estuvo muy atento y en el contragolpe fue donde lo conectó en la parte de la mandíbula y el cuello lo derribó y cayó en la malla y de ahí mismo lo remató con un golpe más y ahí se terminó el combate vía knockout muy buen combate nos dejó claro ancalaep el por qué él está considerado como uno de los mejores dentro de la división y el por qué muchos los consideramos que está alejado al cinturón por la misma empresa no tanto porque él no cumpla los objetivos combates para ambos vamos a empezar con johnny walker johnny walker para mí necesita empezar a agarrar ritmo otra vez esta derrota aún no puede él aún está dentro del top 10 recordemos que ir por el título no es tan complicado y cuando estás dentro del top 10 prácticamente aunque tengas una derrota puedes agarrar unas 23 victorias más y te vuelves a encaminar entonces él tiene que agarrar un combate contra alguien también dentro del top 10 para asegurar no salir de ese top porque ya si agarra un combate contra alguien fuera del top 10 ya está poniendo en peligro su lugar entonces a él yo le vería un combate podría ser contra contra un cali ron rey júnior que viene muy fuerte un volcán osdemir podrían ser bastante buenos esos combates y así él puede volver a intentar entrar a la senda de la victoria en cambio para ancla de para mí es sí o sí ir por el título aunque vi un en instagram que el patán pereira ya puso un mensaje de que él ahorita no está pensando en hacer historia en ir por el tercer título sino más bien su primer pensamiento es llamar al entonces ahorita en cala f está en un stand by porque no le vería opción yo no pondría un giripo chasca o contra un raquich no lo vería ahorita en cala de peleando contra alguien más él ya debe de ir por el título entonces yo diría que él tiene que ser el siguiente ya sea para al patán o para llamar al gil no veo otra opción tengo entendido que va a pelear por chasca en contra de raquich entonces no muchos me comentaron en el primer vídeo que se eliminó todo que a ellos les gustaría ver ancla de contra el que gane de este combate entre chasca y raquich pero para mí no ya que si bien ambos también vendrían bien y son buenos peleadores y también son contendientes no los veo o sea siento que en cala y ahorita ha hecho más cosas como para llegar al título y ser contendiente directo al título que cualquier otro peleador entonces esperemos que el título y pronto se acerque ancla y poderlo ver en contra de un patán pereira o en contra de un llamar al gil sería muy interesante ya que tanto el patán como llamar son peleadores strikers son muy fuertes tienen muy fuerte pegada en cambio en cala tiene muy buen striking porque de hecho ha terminado muchos de sus combates por knockout este es un claro ejemplo y también maneja un suelo muy bueno entonces sería muy interesante ver estos combates contra el que sea de ellos dos sería bastante bastante bueno y pues nada yo hasta aquí baja el vídeo simplemente quería hacer este vídeo opinando hablando un poco sobre este tema y pues nada espero que me entiendan si ustedes abajo tienen opciones que yo pueda hacer para poner los clips o todo eso pueden ponérmelo aquí abajo la verdad se los agradecería igual a ver si hay otro canal que se dedica a esto y ellos tengan alguna técnica que no les pasa esto igual me ayudarían mucho si lo ponen ahí abajo en los comentarios y pues nada ustedes déjenme aquí en los comentarios si ustedes creen que en cala va a ir por el título directo o ustedes piensan que le van a dar un combate contra el que gana en terrakich y prochasca los leo y pues nada hasta aquí voy a dejar el vídeo si les gustó los invito a dejar un me gusta suscribirse si quieren ver más contenido como este si no les gustó pícale al dislike no pasa nada les ha hablado el mac y nos vemos para la próxima el vídeo